Esta mujer se encontró una mariposa gigante atrapada en la luz de su coche Vio que se seguía moviendo y el objetivo era sacarla como fuese Usa un palo para que se adhiera a él y poco a poco sacarla con muchísimo cuidado La consigue sacar pero ve que directamente se cae al suelo, no puede volar Tiene una de las alas rotas y en vez de dejarla ahí, la chica decide cuidarla y curarla Lo cierto es que no tiene ni idea de cómo la puede curar Así que lo primero que hace es ir a una tienda de animales a ver qué le sugieren hacer Compra comida para la mariposa y una jaulita donde pueda vivir Y durante estos días se la lleva a todos lados, de hecho quería ir al McDonald's a comer Y se lleva a la mariposa a McDonald's, aquí la tenéis Estuvo dos días 24-7 con la mariposa Y después de los dos días, viendo que ya se encontraba mucho mejor Decidió llevarla a un campo de flores que estaba cerquita de su casa a ver si ya reaccionaba La mariposa estuvo 10 minutos en sus dedos hasta que decidió volar Y bueno, objetivo cumplido, porque sigo a Mike